Prendo a televisión Octavio, Majulito, Masper, Golini La noche se llena de emoción Con la participación de Alfonso Medi y de Rody Alechuka, Leina Becha Mal y muchos más De 21 a 23 horas no puedo esperar La pasión del rock que envuelve el ambiente Que rompimos, que es el programa que me encanta Que rompimos escuchando su voz La música nos lleva más allá Que rompimos en esta hora sagrada El rock nos une cada nota a tocar Que te voy a tener, baby Mi nombre es Tomás Pergolini 13 grados centígrados hacen en la República Argentina en este momento 8% de humedad y mi nombre es Octavio Majul Y juntos hacemos que rompimos A todos los amigos en la camarita chiquita Del Little Cámara Y a todos los amigos en la camarita grande Que son quienes están del otro lado de la pantalla En el 97.1 Buenas noches a todos A los de 500 de Flow Buenas noches a los de twitch.tv Y como siempre Váyanse a la concha de su puta madre Uno por uno La croce 3, 4, 5, 5 Mirá que el lindo chat dice El pergo es crack Bien, amigo Gracias Gracias, sí, sí, gracias Me imagino que es por mí A todas las personas también Ahí de twitch.tv ¿Cómo andás, amigo? Bien, bien, estoy bien Estoy bien Una semana rarísima Que termina para nosotros hoy Que termina para nosotros hoy Para un montón de gente Me enteré hoy Que terminaba para nosotros hoy Qué bien Mañana sí sabía que no veníamos Pero pensé que tal vez veníamos el viernes Pero me enteré que no No, no, no Qué bien Y No se entiende Es perfecto Yo estoy completamente ok Do ok con todo esto Que sucede Yo me siento igual Que estoy choreando Como un hijo de puta Volví el lunes Después de una ausentación grande Y ahora me tocan dos días De ausentarme de nuevo No me gusta igual Del todo Y vos lo necesitas un poco más Pierde workflow Pierde Pierde Flow work Yo estoy muy mareado Tomi El mundo me tiene mareado El mundo te tiene mareado El año me tiene mareado Y quiero enfocar La segunda mitad de año Mirar al frente Mirar al abismo Y decir I can with you ¿Vos podés con él? Sí Ok Me parece muy bien Sí Es un año tumultuoso Para todo el mundo Es un año tumultuoso Sobre todo Para todas las personas Que viven Acá en Argentina ¿Hoy juega la selección o mañana? No Hoy está jugando Boquita En este momento Y mañana juega por primera vez La selección en la Copa América ¿Qué juega Boca hoy? Un partido de Copa Argentina ¿Mirá? Sí ¿Y qué hace con todos los jugadores Que manda la selección Boca? Nada Llora Y se quiere pegar un tiro en las pelotas Porque son buenos jugadores Por eso están en la selección Claro Sí Pero bueno No pasa nada Acá estamos Algo acaba de caer No sé qué fue eso ¿Eurocopa estás curtiendo? ¿Eurocopa? No, no estoy curtiendo Yo cero también Imagínate No, me chupa un huevo La Eurocopa Mal Totalmente Pero bueno Está la Eurocopa También Me gusta que se jueguen En paralelo igual Turquía, Georgia O la Organización Mundial De la Salud Para 2030 ¿Cómo estás? Me encantan nuestros followers Institucionales que tenemos Sí, sí, sí Son nombres importantes Mighty Cato Miércoles con sobra Viernes Rico Miernes dijimos hoy en Malditos Nerds Hoy estuve por Malditos Nerds ¿Serio? Sí, sí, sí ¿Cómo estuvo eso? Bien Siempre es lindo venir Siempre es lindo venir a hablar Como si importase lo que dijese Y en Malditos Nerds Soy feliz Así que piola Qué lindo Hoy tenemos un programa especial Boludo Un buen programa de Miernes Un buen programa de Miernes Y un programa que será El que rompa Con un mandato de arriba Que algunas dijeron Que era Ay no Cuidado con armar baterías En el estudio Y nosotros dijimos ¿Por qué cuidado con armar baterías En el estudio? Si es el momento más Armen baterías De la puta historia Por lo menos De la música nacional Todo ejército Tenía su batería Y es importante Que no sean Justamente Profetas de nuestra propia tierra Los que No, no, no Los que inauguren Y rompan con ese mandato Completamente Dictatorial Y no justificado De Daniel Erbón ¿Vos sabés que Juan Jacobo Rousseau Sí Sostenía en el contrato social Que allá por el capítulo 7 Que lo mejor que podía tener Un país Era un legislador externo O sea extranjero Porque en la extranjeridad Uno tenía mejor visión Sobre las cosas Mirá Así que Quizá tenés razón Al decir que Alguien de afuera Tenía que venir A romper el mandato Del señor Daniel Erbón ¿Y quiénes vienen hoy querido Octavio? Hoy va a venir Trotsky Vengan Una banda Claro que sí papá Mítica del punk uruguayo Me gusta esa definición Que Supongo que vendrán a traernos La confusión de ese ¿De qué es? Trotsky vengarán Punk uruguayo No, tengo tantas preguntas He visto entrevistas de ellos también Me he escuchado varios De los últimos lanzamientos He visto en cuál andan Y tengo muchas preguntas Tengo muchas preguntas Tengo muchas preguntas también sobre Yo hoy en día Yo hoy en día Cada vez que me cruzo con alguien Para empezar Que toca algo pesado Digamos Ya sea rock Ya sea rock punk Ya sea punk Ya sea heavy Ya sea rock liviano Pero que por momentos Prende una distorsión a Chechina Necesito preguntar ¿Cómo está la batalla? ¿Cómo están los frentes? Es el momento más punk de la historia Pero también es el momento Donde por algún motivo No 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 Sigue Sigue triunfando el individualismo ¿Entendés? Y no lo entiendo Y necesito Que vengan a educarme O vengan a por lo menos Transmitirme Cómo carajo Le están viendo a ellos Están vivos Por lo cual Tuvieron mejor suerte Que Trotsky Bien Y quizá por eso No quieren vengar Todo esto se va a tener que discutir Todo esto se va a tener que discutir Y vienen también en motivo Porque tocan este sábado 20 de julio Falta no este sábado Sino el sábado 20 de julio Acá en Vorterix Y están celebrando los 20 años De Pogo Que es su primer disco en vivo Hermoso Hermoso Yo traje también cosas Que tienen que ver con la distorsión Ah mirá Traje unos challenges Para que nos distendamos ¿Qué es eso unos challenges? No tenés miedo Cuando lo pusiste en el grupo de Whatsapp Octa dijo Hoy tengo unos challenges Para que hagan Y para que hagan es Fonso y yo Básicamente A ver Yo lo voy a hacer Ah para que hagamos Para que hagamos No no yo estoy predispuesto Ok Pero es para después Es para después Y tiene que ver como te decía Con la distorsión Con toda la movida Del metal Del punk Genial Sí Conceptos muy muy claros Y específicos Sí Y bueno Los sonidos propios de eso ¿No? Y cómo lograrlos Fonso sabe que es Sí porque tuvo que cargar material Claro Le tuve que mandar el reel de Instagram Puta madre Encima es de un reel de Instagram Tengo tres Bueno 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 La comedia dice que si vienen tres partes Es un buen chiste Así que me sirve Pero creo que no Tiene que salir boludo Ok perfecto Somos gente preparada para esto Yo traje algo Que si se da Se da Si no se da No se da Es difícil Es difícil No depende 100% de mí Hay una persona del otro lado Que tiene que literalmente Atender el llamado Pero Tengo a alguien que puede contarnos Muy de cerca Que está viviendo La mujer más importante del país En este momento ¿Estamos hablando de Victoria Villaruel? Casi Estamos hablando de No es esta semana la más importante Ella Bullrich tampoco Nati Peluso No Es Argentina A ver Oh Shots fire Karina Milley ¿Es de la política? No La persona más importante Es Furia boludo No Julieta creo que se llama No lo sé La participante gran hermano Que yo no sé No es que no sé Yo sé que vos no lo viste Porque no Andás por Twitter Pero boludo Era casi una toma de la bastilla Boludo Era Realmente fue un acontecimiento Que yo no Me sorprendí en mi propio pueblo Y dije bueno Si estamos para esta Estamos para esta Yo vi gritos de ella Nada más Pero 5 segundos No viste los gritos de la gente Saliendo a gritar a la calle Saliendo a gritar a la calle Festejando que se había ido Y festejando Y enojada porque se había ido Es muy bueno Tenemos archivo de esto Me encantaría ver archivo de esto No lo preparé tanto Te estoy diciendo Que tengo el contacto ahí De alguien Del seno Saquémoslo para preguntarle Si atiende Porque es un él Es un él igual ¿Furia se fue gran hermano? Sí Ok Botada Botada Sí La gente dijo Basta de furia ¿Y qué? Y salió a los gritos Yo vi eso Que estaba ella Salió a los gritos Y hay un video de una persona Diciéndole Forra, forra Sos una forra Y a mí me encanta pensar Que todas estas personas Eran vecinos normales Octavio Eran vecinos normales Como si yo Que ella laburaba En un gimnasio Otras personas Eran maestros Una era una policía Y de repente Dijeron Argentina Júzgueme Júzgueme Trátenme malo Opinen sobre mí Todo el tiempo Piensen cómo se siente Mi novia afuera Si la tengo Piensen si me estoy Comportando bien Mal Si lo que digo Es correcto Incorrecto Que me parece Uno de los círculos Del infierno de Dante Y no puedo creer Que haya un montón De personas que digan Vamos Quiero Vamos ahí Me gusta Dios mío La puta madre Y bueno Tal vez hablemos con alguien Que pueda decirnos un poco Cómo anda furia La persona más importante Del país A mí me preocupa Su salud mental No la vi bien Y encima Tiene una enfermedad Muy picante Leucemia Si en mitad de Gran Hermano Se enteró Y le echaron La puta madre Dios mío Gran Hermano Das en Gui va Fuck boludo Gran Hermano Direct TV boludo No miro igual Gran Hermano Pero me parece un fenómeno Por demás interesante Obvio Forma parte de nuestra ciudadanía Argentina El otro día vimos El gran ingreso De Diego Armando Maradona A la casa de Gran Hermano En el año 2001 Cuando habló en el confesionario Me parece parte Constitutiva De nuestro ser Imaginás Entra Messi Uff Vine de la Copa América Para decir que estos chicos Vivan como hay que vivir Es lo mismo Ahí está todo pautado Messi va a irse ¿Sabes qué es lo mejor de Messi? Que todavía nos queda toda una vida A ver cómo es Messi Fuera del fútbol Si Messi empieza a ir a los programas Y le agarra el bichito De querer seguir siendo relevante Que pegue un giro así Sería increíble Yo estoy esperando Evil Messi Que pegue un giro así Más rockero Messi Que sea menos previsible Bueno Pero también es un padre Muy padre de familia Ya lo sé Por eso quiero que lo haga ¿Vos viste el reggae de Messi? El reggae de Messi No, no lo he visto ¿Se lo podemos mostrar, Lucas? Por favor Ok Es genial Que es para mí el momento más Quizá el momento en el cual El periodismo argentino Hizo las pases con Messi ¿Cuándo fue ese momento? Ese momento fue En una vez que perdimos O empatamos contra Brasil Y Messi destruyó la Conmebol Y a Brasil allá Ah, sí Lo vi Increíble Gol de pelotu Fule bolu Penal de pelotu Muy bueno En ese momento Messi estaba picante Messi también estaba harto De que no se le dé Estaba medio como Con las pelotas Justamente llenas Y que le quedaba gracioso Ya estaba en PSG No sé cómo estaba ¿Qué puede ser que estaba en PSG? Dios mío Bueno, si estaba en PSG Más que justificado Pero qué raro en Messi Enojado, viste Todavía no había EA Todavía no había EA Qué mala onda Esa complica ¿Fue Copa América? Sí Que la gana Brasil, de hecho Final contra Chile o no O fue Perú la final No había sido Chile Que fue la única vez Que fue como Chile Por favor, gana algo Chile venía a ganar Una Copa América La guerra Al final Higuaín A nosotros A nosotros Las finales Qué rápido pasó el tiempo No, no La de Chile fue anterior O sea, esta fue la última Copa América En Brasil Antes de la Copa América De la pandemia Pero quién juega La final contra Brasil Digo Creo que fue Chile O fue Perú Ah, el que juega así Chile Chile Por eso Fue la única vez Que fue como Chile Por el amor de Dios Sacale la Copa A los brazucas Pero no se pudo Y vos siempre Recordás Cómo lo guardiaban A Messi Oye, Octavio Si es lo que te digo siempre A mí lo que más me duele Es que yo estuve toda una vida Intentando defenderme Contra los sabiondos del fútbol Que me hicieron puto papo, boludo Pero si eran todos periodistas deportivos Fue contra Perú, mirá Eran todas Era imposible Pobre pueblo peruano No tenía chance Viudas del Diego Y de esa época Y gente que no podía entender Que había Chupapijas, decilo Sí, pero ahora son todos Los que hablan Sí, obvio Azaro, Carrosa Que en el programa de Azaro Agarraron una bolsa de carbón Le pusieron la Día Argentina La tía en el episode Y lo dijeron Este es Messi Una bolsa de carbón La concha de tu puta madre, boludo El capitán de la selección argentina Tenía un poco de respeto Insolente de mierda Tenía un poco de respeto, boludo En el video al final Terminan cantando un montón Penales, boludo Y aparecen también Pagani Y todos los de Tess Sports Habiendo cambiado totalmente Su opinión sobre el señor Lielandre Impresionante, ¿no? Ahí está Este es Leo Farinella La puta madre Ese es suyo, ¿eh? Sí, sí Bien suyo No, 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 por favor Me acuerdo de todo eso Y me da la bronca Que me dio al final del programa ayer Con los Martín Fierro No soy mejor que eso No soy mejor que eso Uno a veces tiene que entender Para qué está y para qué no está Y hay cosas que yo nunca superaré Y no voy a poder superar Y esas cosas me enojan Son unos chupapijas, boludo Son unas chupapijas Si ya no tiene Imaginate Subiendo Reels Este, el gordo Farinella Boludo En 10 años se le termina En 5 años se termina Toda esta gente Y va a empezar a ser periodista Gente que sabe de verdad, boludo Como Lucho Mellera Bien, bien Como Lucho Maglioca Como Lucho Maglioca Como Lucho SSJ Qué grandes los luchos Nos salvarán a todos Ese va a ser el programa De mi nuevo Programa en Kik Programa en Kik Vas a armarte tu programa En Kik en fútbol Y se va a llamar así Kik en fútbol Luchando por los goles Bien Luchemos por los goles Así, una mesa Lucho SSJ Lucho Maglioca Me parece muy bien Lucho SSJ Y Lucho Frankaster Bien Che, hablando de Lucho Frankaster Sí Me apareció Un video de Coscu Ajá Que fue a lo de Ferdente Mirá vos Está en las B de Coscu Está en En la B Ah, mirá Está como golpeado anímicamente Denunciando que Que ser streamer es Es Venderte las marcas Que eso implica hacer Cada vez más contenido Que uno no quiere Bueno, me parece Yo que puedo opinar de todo Porque básicamente No, pon la vista adentro Yo soy un sabión Lo conoces a Coscu De la época del quinto Yo lo conozco Sí No, me parece que Coscu vio El auge y caída De Twitch Argentina En cuanto a materia de pagos Y a materia de importancia Que le da la plataforma A los streamers de acá Hace un par de años La plataforma se puso Muy mala onda A nivel global Y es como todo eso ¿No? Cuando le va mal O se pone mala onda Con Estados Unidos Es porque a vos Es porque a vos Ya te la pusieron Hasta la garganta Heavy metal Y gana muy poco Hoy en día Un streamer Por streamear en Twitch Y realmente A Coscu lo que le pasa Claras y un par de valores ¿No? Y creo que le duele Hacer streams de slots Que no le gusta Streamear para un montón De pibes Él jugando al casino Él jugando al casino Con guita de la empresa Pero la paga Que te dan esas empresas Es tan grande Y lo que te da Twitch Es tan poco Que si tu sueño Es ser streamer Y mantener un estilo de vida Y armar un montón de cosas Él siente como que No le queda otra De venderse a las marcas Y yo creo que eso Lo debe estar conflictuando También todos Están pasando a Kik Porque Kik Por ahora Está pagando una barbaridad Pero bueno Ya lo dijo el director De Twitch el otro día Vamos a ver que pasa Cuando a Kik Se le acabe la plata Para pagarles estos guachos En cierta manera Lo que hizo Twitch Fue como bueno Se la pongo a todos ustedes No hay más Twitch Y decidió por su propia empresa Empresa el chabón Y en el medio La comimos todos Y que rápido El auge y la caída Igual del fenómeno Más o menos Hace mil años Está Cosmo Bueno ¿Cómo mil años? Mirá algo Al cabezón Tinelli Boludo Bueno Pero pará ¿Y eso qué es? Un tweet Que dice Porque revela Lo que Mirá Es muy loco 1600 dólares al mes En En Twitch Contra 2500 diarios En Kik Wow Es mucha diferencia Y eso Yo no termino de entender Ni siquiera La economía confusión O sea ¿Eso qué es? Por la visualización Uy Es largo Pero depende Los streamers Lo que te paga Twitch No Visualizaciones no son Visualizaciones no son Son suscripciones Cada sub Vale Dos dólares Para el que la paga Y a vos te llega Menos de un dólar Entonces Hay que pagar suscripción Yo me suscribí a Vorterix Gratis No No Vos seguiste a Vorterix Pero si querés tener Ciertos privilegios Y también Apoyar a tu streamer Porque Twitch También un poco Twitch Patreon Son plataformas Que intentaron decir Bueno Pará Si los creadores de contenido Medio que lo hacen Por amor al arte Estaría bueno Tal vez si vos tenés Un sope de más Le tires unos sopes A tu creador de contenido Para que puedas A ir haciendo lo que hace Y se pueda dedicar Tal vez Full time A entretenerte Claro El tema es que darle ese poder Solo a guachines Te hace tener que ser relevante O no ganar un sope Pasar de ganar Dos mil seiscientos diarios A ganar Cien diarios Y si vos tenés que terminar De pagar un departamento O una casa O lo que sea Se te complica Te pueden pagar Te pagan por suscripciones Si tenés un acuerdo Con Twitch Un poco más copado También te pagan Por los ads Que aparecen en tu canal Aunque te dan Muy poca plata por eso Y de repente Ya hay personas Que tienen contratos ¿No? Que Twitch se acerque Te dice Che Octavio Lo estás rompiendo De Argentina No me importa nadie Más que vos Hagamos un contrato Donde vos me das X cantidad de horas semanales Y yo te deposito Esta hermosa cantidad De dollies en tu cuenta El tema es que Twitch Se puso muy amarrete Últimamente Y de nuevo Esto era un jodido De un montón de personas Que de repente Se convirtió en su manera De ganarse el pan O sea De comer Literalmente De traer Morphe a la mesa Y poder pagar el alquiler Boludo Entonces Es una situación Y también Le consiguió a Coscu Por lo menos Un lugar Dentro de De la escena mediática Sí Pero que también Se lo construyó él Esa es la gran pelea ¿No? Creador de contenido Versus la plataforma Que lo hizo crecer No, no, no Para mí Lo creó Coscu Mucho más que Obviamente nadie creó nada En el sentido Que también Coscu Miraba a otros haciéndolo Pero Me resultó sorprendente Verlo A Coscu Declarando así Porque Siento que Bueno Nosotros hablamos mucho El cambio de época De cómo Igual hace mucho Que Coscu Está pegándole a Twitch Es mucho Sí, sí Y sé que también Estaba pegándole Incluso hasta la escena Trapera Por ejemplo Ok Había en un momento Me acuerdo Donde nos habíamos Reído Con el señor Lucas Y otros Miembros de la banda Y la lucha Por el rock and roll Que Coscu Dijo como que Bueno Que él iba a revivir El rock nacional Ahora Como Vido reaccionando Solo a música rock Muy gracioso Cosa que Evidentemente No sucedió No sucedió Y está bien Que no suceda No se falta No, no Y además Sería como replicar El modelo trap De crecimiento Para el rock Es lo que es interesante Lo que siempre Termina siendo Medio como loco Es pensar Bueno Cómo se van a ganar La vida Las personas Que quieren entretener O quieren Lo que sea O Digo Cómo se van a ganar La vida Esas personas Digo que no Y que no quieren entrar A chupar de la pija Suar Para estar en En Canal 13 Sí Pero tampoco De ser rentable Estar en Canal 13 Hoy Completamente Completamente No, y después Te ponés a comparar Con la cantidad de gente Que trabaja gratis Para redes sociales Bueno, es todo un tema Es todo un tema El salario universal Mijo Todos nosotros Trabajamos gratis Completamente Yo hoy subí una historia De lo que estaba comiendo Loco Hay gente que trabaja Mucho mejor que nosotros En redes sociales Yo hoy subí una foto De lo que estaba comiendo Girame unos stories ¿Quién pidió esa foto? Hace un challenge Como quiere ver la gente Boludo Vos tenés un challenge Para que hagamos Nos quiere cebar Para hacer un challenge Boludo Es la cosa más pedorra Es la cosa más de adolescente Del mundo Tengo 30 años Boludo Me están saliendo canas ¿Ustedes quieren hacer guita? No quieren hacer guita Hay que hacer challenge Sí, pero hoy me lo preguntaba Yo quiero hacer guita ¿Vos querés hacer guita? No, yo no Él quiere hacer challenge Yo no sé si quiero hacer guita No, yo no quiero hacer guita Quiero hacer guita en mis términos Si se puede Obvio Lo que pasa es que ahí Para hacer guita Entonces no Ser comunicador O hacer Entretener Ahí se pone una tensión ¿Eh? Que si uno Quiere seguir A cerguita Como uno quiere Y hay un tipo Quiere comunicar O entretener También te debes A las audiencias En las audiencias Quieren challenge No, yo quería Perdón Yo quiero ser tranza ¿Vos sos Amorina Cine o no? Yo soy Amorina Cine Y quiero ser tranza Vengan al cine Y compren una bolsita de falopa Es que es mucho más fácil Y después Streameá todo lo que querés Mostrando todos los juegos que querés Todos los chones Ríos Sí, la Argentina Que quiere Mila y papá Challenge Challenge Y ser tranza Challenge Y ser tranza Challenge Basta De mentirnos todos Acá en la cara 21-24 en la ciudad Argentina siguen Naciendo 13 grados Sí, naciendo 13 grados Es increíble Pero tiempos desesperados Llevan medidas desesperadas Boludo Tranza y cine ¿Me podés explicar qué es? Un nuevo negocio Que surge en Argentina El chabón que pone Paga Netflix Cobrándole falopa a sus amigos Boludo Es el negocio de toda la vida ¿Qué dijo? Esa es la primera profesión Tranza y Netflix Dino crisis A ver si tiene huevos Y lo denuncia a Dalas Que los mata con lo del abuso Que se la van a guardar El español Y dice Tienes razón boludo Y bueno Tienes razón Y bueno Entendés es lo que yo Siempre te digo Antes de entrar al programa A ver si tiene huevos Y lo denuncia al Dalas Que los mata con lo del abuso Lo mata Es todo lo que digo Todos los programas Antes del programa Mamá Mamá Hacen 1119 hectopascales En este momento Mirá que bueno Eso siempre es importante saber Y en general Sí ¿Qué pasa en general? La gente sugiere Y los especialistas Y los especialistas Para comer Sonso tenés que sacar de la tapa Va también a mostrar Va a mostrar los dos hermosos rollos Fuckin' love and roll Baby Love and roll Claro que sí Enemigos boludo No me toques Mentira Está todo bien Tienes que decir Tomi tarde o temprano Todo va a estar bien Hay que tener paciencia Y a los enemigos Lo vamos a hacer mierda Bien Eso me sirve A ver cómo va ¿Quién la tiene ahí? Sí Ni estoy mirando Si te parece Tomás Solo por si una pelotita Hace así Hay una red que se mueve Boca almirante brown Boludo Y va a 0-0 a los 20 minutos Boludo Me estás cargando Antes la vida era más fácil El negro 939 Eso es un penete El negro 939 Ustedes tiran en línea de Satran Y bueno ¿Qué querés que haga? Dice que hay que seguir Agus Segovia Si alguien quiere una flor de jardín ¿Qué tenés? Rosas No, 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 no No, boludo Después me toca el timbre El comisario de la zona Y me dice Escucha, vos sos pelotudo ¿Pero qué? Es mi hijo El negro 939 ¿Vos estás viendo Estás saltando De lo que está pasando En Pará en la mano? Es mi telenovela favorita Después de lo del negro Después de lo del turco Ahora el turco Llegó a Miami, amigo Llegó a Miami Jesús en Miami Es una joya No, estoy intentando ver Coronita a la deriva Bien ¿Qué es eso? Bien Corriente a la deriva Es otro producto de Bueno Bien ¿Qué es agua? De la misma productora Brindo ¿Es agua? Sí Doble Uf Uf, menos mal, boludo Si no se te flota el cerebro Coronita a la deriva Es la misma productora Del que hace el turco La del turco Y es un ex barra de River Que se llama Coroniti Que está a la deriva Por la ciudad de Buenos Aires Con el gordo por ser junior Y otros PJs Coronita a la deriva Coronita a la deriva Me sirve Está bueno No, no, está muy bueno Acá Mucha gente está esperando Boludo Mucha gente Mucha gente está esperando A la banda Lo cual eso Solo ustedes tienen que saber Que a mí me dan unas ganas De estirarla A mí sí ¿Por qué sos malo? No soy malo Pero es como Che, boludo La puta madre ¿Dónde está Trosky? ¿Dónde está Trosky? Y es como Los quieren ver, ¿no? Los quieren ver Después de esta tanda comercial Me gusta, boludo Vi mucho Guido Casca, boludo Vi mucho ¿Cómo se llamaba? Los Ceresados Ah, el último pasajero El último pasajero El bloque final Lo extendían Hasta el último segundo Era gah Bueno, bailando por un sueño también Cada vez que tenían que dar No vi mucho Boludo, lo mejor Era lo mejor No, qué va a ser lo mejor Lo recomiendo Hoy escribí sobre eso ¿Viste cómo está Tinelli, boludo? Parece Alguien dio un comentario en Twitter Que parecía Se convirtió en un fan de Wanda, boludo Una figura de Chulengo, boludo Parece un dibujito de Chulengo 3D Y te echaron todo así Es tremendo Qué semanita Qué semanita Marce Qué personajón, boludo Épico No, boludo Épico, épico, épico Tiene que seguir Tiene que seguir Perdón, que es Chulengol, boludo Tiene que profundizar Tiene que no abandonar El camino por el cual está yendo No vi la nota con Messi ¿Vos la viste? Hizo la nota con Messi Sí, boludo Y te enteraste ¿Cómo perdimos tiempo Hablando y no viendo La entrevista de Tinelli con Messi? Uy, esa estaba buena, ¿no? Porque no es como Yo podría llegar a morir De indignómetro El indignómetro Uy, qué lindo que es tener El indignómetro, amigo Pero te volvés trozco Te volvés resentido No, ahí va Pero tú Te volvés una persona oscura Yo sabés cuál es El aprendizaje de este año Es que vos tenés un poquitito De todo en tu cuerpo Ojalá de las cosas Más horribles de la humanidad Tengas un menos de 0, algo por ciento Pero un algo de eso Vas a tener Y algo de trozco ahí Hater vas a tener también Y hay que Hay que utilizarlo A ver Y nada, yo siempre dije Que tenía una cábala Que después Después del mundial No la puedo decir Iba a hacer algo Y no la pude cumplir No la había podido cumplir Por todo el tiempo No la pude cumplir ¿De qué estamos hablando? Y venía para acá Tinelli cara a cera Y la cumplí Cara a plástico Y hoy te la quería mostrar a vos La quería mostrar para que Para mí ese momento Yo lo... Espera la pica Acá tenés la promesa, Leo Acá la tenés bien dura Firme Mi gran ídolo Mi gran ídolo Entonces te lo quería mostrar Para que lo veas A ver qué te parece Vos me dirás El pelo ya me dijiste Como el orto Como el atrás Medio mal Pero esto Está bien Yo creo que es una locura también Pero quiero que lo veas vos Mirá No Le meto un tatuaje de él Boludo Esto está muy mal Esto está muy mal Esto lo hice el viernes pasado Incómodo Como en una nota ¿Qué? Esta es tu cara que va a estar En tu cuerpo Es sirviéndose a sí mismo Sí Uh Uh Te hiciste un tatuaje Está loco, Marcel Qué bueno, bueno Genial Impresionante Sí Y quería que lo viera Saber qué te parecía Nada, me da miedo Nadie está preparado Para verse en la piel De otra persona Pelotudo Este es el momento El momento de la vida Y el único detalle Que me dijo Él es furia Él es furia Si Marcel no tiene tatuado A uno de sus hijos Es muy gracioso Por más que besaste la copa Pero lo tiene al Messi Esto es para vos Tatuate los nombres al menos Tienes mil tatuajes Esto es para vos Esto es para vos Es grande Ay, boludo Es grande Sí, sí, sí ¿Cuánto tiempo lo va a ver? Pero bueno Así que sigo Mirá, mirálo 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 Mike Tecato pone Yo un pantalón Con cierres en rellas Para poder mostrarle No, amigo No, yo no A mí me da miedo Bardear a Tinelli Porque siento que Sigo una tradición familiar Que no quiero perpetuar Yo lo puedo bardear Vos lo podés bardear Sí, boludo Que deje de laburar Andá a descansar Marcelo Ya está, boludo Si vas a querer Tener vigencia Vas a terminar mostrando La pija en un año Porque No, no lo frenes, Octavio Acá, querido Marce Va a terminar toda la cabeza De los argentinos Que está ahora En una licuadora Vamos a terminar Fin de año En un par en la mano Épico Pero va a pelear tipo Milley contra Milley Tinelli Contra Tío, ¿por qué querés De tener eso? El burrito Ortega Furia es mileísta Sí, obvio Eh Y no se entiende nada ¿Qué nos podrán, boludo? Vamos a tener que preguntarle A la gente ¿Tres quién ganan? ¿Qué piensas? Exactamente, boludo ¿Cómo ve todo este quilombo De afuera? Ayúden, no Ya deberíamos haber prendido Un par de patrulleros fuego Todavía no Y con esto de Marcelo Hugo Tinelli La respuesta es sí La respuesta es sí Hace un par de años Y no después Te meten en cana Otra gente, boludo Escuchame Hay que irse Hay que irse de esto Hay que irse Acá alguien puso Parece un payaso Y es verdad Parece un payaso Pero físicamente, boludo O sea, toda la cara dura Medio achinado Con los pómulos Súper firmes El pelo rosa Está a dos maquillajes De full crusty, boludo Es que es crusty Y llega a su casa Bueno No puedo no decir Fucking respect igual Yo tengo fotos Con la mujer De Marcelo Bueno, bueno, bueno Buenas fotos Con la novia Estadio Va a conocer Conozco a su representante Tiene una novia puta Con mi ping O sea No, no, no Bueno Vos tenés que conocer a Papelito ¿Babelito? Papelito ¿Quién es Papelito? El representante De Marcelo Hugo T De la novia de Tinelli No sé quién es la novia de Tinelli Una peruana Ok, banco ¿Juega al Dota? Debe jugar Épico Fue por este look Llegó esta foto Y dijo Como cualquiera de los dos ¿Quiénes son? Josh y Drake Drake y Josh Pobre ese pibe Mentas pasada Todo eso le estaba pasando Realmente mal Sí Sí Bueno Hay que irse Tommy Bye bye Terminó el programa No boludo Pero armamos en ese negocio De la puta madre Para todos que vengarán Bye bye No Bye bye es el nombre Del tema que vamos a ir a escuchar ahora De alguien que también Para mí es un payaso Mirá Estamos hablando del señor Willy Fishman Que hace música increíble Esto forma parte De su último disco Que creo que lo produjo El señor Fonso Bueno Vamos Bye 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 De Willy Fishman Y después vamos a hacer un challenge Tommy Bye 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 Ya me vuelvo a mi planeta Adiós Adiós Sí Viste que yo estoy haciendo música Sí Bueno Y además canto Ahí Sí En Correo Argentino Gran banda Vayan a buscarlos En todas las plataformas Sí Sí Ahí estarán Y hay un desarrollo Kingsteen Sí O Calamaro ¿Viste como canta Calamaro? Para mí el desarrollo de la voz Sí Forma parte de mi trabajo como artista De algo que estoy haciendo ahora Descubrir mi voz Cómo cantar así Este laburo Ok A ver Este hijo de puta Primer sonido A ver Yo entiendo lo que hay que hacer Primero es Cine Hay uno que Pero yo fumo Me fumé un puchito Al entrar al aire Tengo la garganta hecha pija Me arde Solo respirar Es que hay que hacerlo bien Por eso hay que hacer el primer paso Que es sin como el ruido Es solo el drive A ver No, yo lo odio este chavo Ya lo he visto Igualito a Coli Taylor de Slipknot La verdad le sale igual al chabón Le podría sacar el laburo A ver Como que hay que lograr Primero entiendo yo El drive O sea como ¿Y el segundo? El segundo como que le agrega Ya una Como un E ¿No? No, ese es el tercero Tenés razón Hay que ir a poco Por favor, Tom Estás poniendo E Yo me salteo de tapas Me salteo de tapas Y si estás escribiendo, boludo A ver, Marian ¿Vos lo tenés el primero? Es muy dignificante esto Mariano lo tiene Bien, Marian lo tiró fuerte Casi que hizo el tercero Tremendo Igual, yo fui a ver Slipknot Y Cori hace eso Antes de empezar a cantar Así ¿En serio? No, boludo Me estás cargando Se sube y pelo un mozarrón De la puta madre Pero es una técnica No es natural, boludo No, es una recontra técnica Al escrimo, boludo No, te falta raspación Más raspación No, es muy eso Pero es de a poco Tenés paciencia, boludo ¿Tenés más? Vamos un poco más Pero me gustó tu primero ¿Tenés otro video? Hay dos más, sí A ver Pero es que el segundo también es de esta estela Es una persona, un metalero No sé quién es yo Es mismo Cori Encima es brazúcar Pobre los muchachos de Trotsky El otro día Viendo esto Y siendo de la puta madre No estuvo tan mal El I did my time Pero ¿Cómo es lo del principio? No entiendo Tommy quiere pasarlo rápido Y hay que trabajarlo No entiendo Yo no quiero pasar rápido Un carajo, boludo No entiendo El pasaje del Yey, yey, yey Al Y no tengo por qué Después ya está cantando Vamos de vuelta A ver el Yey, yey, yey No, ese es el Es el primero ese Es el primero ese No, no es Yo igual Es literalmente una porno Mala Yo tengo Yo tengo problema Yo no En mi banda Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Me dejan hacer coros De los mal que canto Entonces yo Yo no puedo hablar Por nadie I did my time I did my time Dice Muy lindo ese I did my time Igual Sale bastante clavado No entiendo I did my time Ese es un temón Ego se llama Eh ¿Vos sabías que es el hijo de Marlon Brando? Sí Mirá, me imaginé Me imaginé De algún lado lo tenía Eh No, el que canta en Slipknot Sí, sí Por eso Psycho Social Uy, qué buen tema Que es Psycho Social Boludo Uf ¿Es esto? Ah, sí Lo tengo, lo tengo Es muy conocido El metal es muy divertido Boludo Es una música Eh Divertida Divertida Graciosa Hay que trabajar Para hacer metal Hay que trabajar Ahora grita ¡Más sorprende! ¡Uhú! ¡Más sorprende! Porque es rebotín, rebotán Es aún cero Slipknot Bastante clavado A nuestro amigo de Brasil, eh Bastante parecido Ah, es que labura bien el pie, boludo Te da la técnica Para que puedas aprender a cantar No puedo A mí no me sale, amigo No, no, no No me acerco ni a la orilla Haceme caso Que no le No le crees al primer paso Tenés que entregarte A hacer No, lo intento Lo intento Pero no llego, boludo Y también hay algo De que soy muy bostero yo Y no entiendo como pasa Del To, 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 to A Guau, 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 guau A Guau 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 Quizá lo que tengas miedo Es de Darte cuenta de que De que yo siempre tuve que cantar Glutural Y que los bosteros Algo que se practica Que no es natural Los bosteros Algo que se practica Claro Que estos Estos gritos Que parecen bosteros Son todos frutos de prácticas Es más parecido a la música clásica Los bosteros No hay nada peor que Mincharrera Hablar de los bosteros, boludo Boca es el último Eslabón de la música clásica Mirá vos A ver, ponle el último A ver si le sale el último A Tomás A vos tampoco te pasas A mí me salió re bien, boludo Ah, bueno El de Don Maico Dry Don Maico No, no, no No llego con eso Ahí va No, no Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón El de Cori se la doy Pero en este me parece Que está choreando un poco Muy malo En este me parece Que leyó los comentarios Y dijo Ah, es por acá Es por acá Yo lo quiero intentar No seas malo Intentalo Pero eso no se parece a mal Que Jadson y Balminero A ver Uy, el de Robert A ver, pará, pará Sacame Gracias ¿Quién es este? ¿Cómo, boludo? Robert Plan de Let's Play No, no, no No, el pie de Greta Van Vliet Le pasa el trapo Es una estafa piramida Te ven de primero Los primeros cursos de metal Que la clava y acá Te salió igualito a él Que no es para nada Parecido a Robert Plan Pero te salió igualito a él Tengo mucha mierda la voz Ah, ¿viste? Sí, sí No, no es muy bueno No, es que tengo que practicarlo bien Es como un contorsionista Diciendo Y te pasas la gamba por acá Y das vuelta por acá Y te quedas Y te hablas De los nenes quebrados En el jardín Dios mío Tengo entendido Que hay gente De nuestros oyentes Que les sale muy bien esto ¿Sí? A ver Claro que sí A ver Mandan desde Córdoba Está bien ¿Qué? Ah, pensé que seguía el audio Eh, está bien Es un buen intento ¿Cómo lo catalogás vos Que sos el más experto en esta área? Nadie se quiere quedar en el primer paso ¡Yay, yay, yay, yay! Nadie, es que es Le da vergüenza, no da vergüenza Claro, es que es como ¿Crees que te enseñe a volar? Sí Primer paso es niñate Y a vos te das cosas, ¿viste? Yo soy bueno, pero vos sos así No, nada, guarda el saco Eh, tiene ahí un Un sobresusquis Ajá ¡Bien, bien! ¿Eso es lo que me debés? 22.000 pesos Menos Bueno Comprimedia en el súper No entran en la billetera, boludo Comprimedia en el súper Qué país poronga, boludo No, no sea más El mejor país del mundo Parecemos Chile, boludo Cuando yo era chico Chile decía 2.000 pesos Un huevo kinder Y no entendías Y no entendías, boludo Yo le decía 2.000 huevos 2.000 huevos Un kinder Épico ¿Y dónde está Zamorano, boludo? ¿Eh? ¿Y dónde está nuestro Marcelo Salas? No sé, boludo ¿Y dónde está nuestro chupete suazo? Ah, ese sí Está acá a la vuelta, escondido Ah, boludo Lo están buscando ¿Están logrando en el día o no? Sí Lo están buscando Gran chupete suazo Lo prefiero Yo lo prefiero Bueno, me voy triste Porque pensé que podíamos aprender algo Perdón, boludo No intenté Lo intenté Pero no pude más que hacer Era mi tío Cuidado Es una verdad Chichajelu Hey Tal vez es hacer cosas que no tienen nada que ver Y jugártela Tirar Tipo Increíble La verdad Debrazo Ya sabe Yeah, 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 yeah The Michael Eso no es Michael Jackson Hijo de puta Es cuando te veo Para bailar ¿Qué? ¿Estás cantando simplemente? Qué hijo de puta, boludo Qué hijo de puta Dios mío Qué poco talento que tengo Cómo me gustaría estar haciendo guita en TikTok Haciendo algo así, boludo No es un problema de talento Es un problema, ¿sabes qué? ¿De qué? De respeto y de dignidad Boludo, hay que perder el respeto Hay que perder la dignidad Y hay que perder la vergüenza Banco Es un problema cristiano Completamente Con la culpa, el pecado Hay gente ¿Qué es esto? Son los del hack implementando la técnica de brazoca Uno enfrente de estos chabones Si hay algo que no sientes intimidación, ¿no? Va, yo al lado de un hombre de ese tamaño Me meo instantáneamente, pero... Ayer me empezó a ser un ex Puma Le voy a preguntar Pregunta Preguntale Pero yo es como... Ya lo vi mucho en YouTube Lo haces en todos los partidos Como que... Perdió un poco de flow ¿Puedes terminar tu bailecito Y pasar a ganarme rápido? Que sos el mejor equipo de rey En realidad no tienes chance Por favor Fuck rugby, boludo Fuck rugby, banco Sí, no soy muy fan del rugby Aguante el fútbol americano Más largo del fútbol americano Yo sería quarterback Quarterback Banco Como Tom Brady Yo sería batero duro, boludo Medido metro y medio Y me gusta fumar porra No puedo hacer nada En un equipo de fútbol americano ¿Te gusta fajarte a vos, Tommy? Me divierten los deportes de contacto Porque hay gente... Yo tengo gente que le gusta fajarse Mi primo, por ejemplo No, pero no, no En la calle y algo así No, cero, cero Odio la violencia Pero hay gente que le gusta ir de frente mal Ahí al choque No soy yo Y esa gente sabe pegar No soy yo Sí, igual eso Me gustaba subirme al ring Contra mi profesor Y que me cagara trompadas Eso me parecía entretenido Es divertido hacer un deporte de contacto Me gustaría hacer boxeo Uy, boxeo Uy, boxeo debe ser lo más La paja del boxeo es que es muy técnico Sí Muy técnico Como el canto de metal Y tendrías que estar haciendo Yeah, yeah, yeah Pero pará, boludo Puse lo que pude, boludo No, no, no Perdóname si no te fue suficiente Pero con eso hice lo que pude Entre la vergüenza ajena que me doy E intentarlo y que me duele a la garganta Eso es lo que pude hacer, boludo Perdón Lamento no haber cumplido con las expectativas No sé qué esperabas de mí igual Yo te veo mucho futuro en eso Me parece que es un tren que en algún momento dejé de pasar Por puta madre Por ser el junior Pero ha sido clarecedor, ahora entiendo Por qué Robert Plant canta como canta Y porque hace Como el gordo por ser junior Puta madre Igual te tengo preparado ahora Un té con miel Para poder superar todo esto ¿Te parece que vayamos a tomar un té con miel Tomi? Me parece muy bien Y bueno y sin más dilaciones Nos vamos a ir a escuchar una canción de Trotsky y Ben Garan Después vamos a hablar con ellos Y después de hablar con ellos Vamos a escucharlos tocar porque acá hay una batería Que cuando entramos Que felicidad me da la puta madre Va a haber una pueblada acá Así que bueno nos vamos a ir escuchando Más allá o más acá de Trotsky y Ben Garan Y después tendremos una conversación con ellos Quédense ahí que estos que rompimos por Vorderix Yeah, yeah, yeah Chupenme bien la pija hijo de mil putas Hasta mañana Paradójicamente pero muy cierto El mejor momento es cuando dejamos de hablar vos y yo Está muy bien y me alegra sinceramente Porque tenemos acá en el estudio Estadio Vorderix Acuico, Hugo y Guille Muchachos de Trotsky y Ben Garan ¿Cómo andan muchachos? ¡Bah! Vamos a... Muy aplaudimos Gracias, muchas gracias Por lo de muchachos para empezar Eso, muchachos, claro que sí o no ¿Muchaches? Eran muchaches, perdón Bienvenida ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien Muy contentos de estar acá Dando estas vueltas para contar lo que estamos haciendo Muy copados Van a tocar el sábado 20 de julio en Vorderix Sí De acá hasta el 20 de julio hay un tiempo Y hay pocas entradas Hay que decirlo así como para que... Ah, ok, ok A pocas entradas Quedó un permanente de 10.000 entradas por vender Y bueno, nada, vuelan, vuelan realmente Somos una banda que tiene muchos años Pero ya no podemos No sabemos exactamente Qué conoce la gente de nosotros en Argentina o no Entonces decidimos tomarnos el trabajo Y explicarle a la gente Una por una Nada, tratar de aprovechar estas instancias Para hacer entrevistas Y explicar otros detalles Porque tenemos la suerte de ser muy conocidos en Uruguay Y acá venimos haciendo cositas de a poquito A pulmón, no sé qué Y este paso en Vorderix es como nuestro paso más importante Más arriesgado Nos jugamos solitos a hacer esta fecha Y nada, contándole a la gente de qué se trata Troji Porque la gente te conoce de repente de un año, de otro año Claro Y bueno Y después, bueno, justamente están celebrando Veinte años de su primer disco en vivo ¿Qué sensaciones da igual? Veinte años siguiendo tocando De repente venís y decís la puta madre un Vorderix ¿Da un cosito o nada? Cagazo decís, de cosito Cosí, cagazo, emociona, ansiedad No, sí, obviamente Obviamente, te emociona Te pone ansioso Para mí probablemente sea el recital más importante del año para nosotros Este Vorderix Porque es una apuesta grande para nosotros Acá en Buenos Aires Y nada, estamos como ansiosos Y con un poquito de cuiki ¿Para qué mentir? Lo que pasa es que Tenés que hacerlo No, tenemos que hacerlo Por suerte Lo que me asombra es que volvemos a sacar fuerzas para asumir nuevos retos Nosotros podríamos estar muy cómodos haciendo nuestra vida artística en Uruguay Que nos va estupendo y tenemos para crecer todavía Pero venir a Buenos Aires es algo que lo sentimos casi como una obligación Por la gente que se comunica con nosotros Y asumir estos riesgos como jugarnos al Vorderix Es parte de los desafíos que tenés que asumir para sentirte vivo también Para que esto no es una rutina Esto siempre hay un plan nuevo Hay un lugar nuevo para ir Hay una canción nueva para hacer Hay gente nueva para mostrarles las canciones ¿Me explico? Eso es lo que me asombra que todavía lo tenemos Si querían sentirse vivos Venir a Argentina Sí, muy bien Es el mejor lugar Unos visionarios los tipos Sí, claro Elegimos No, pero tiene que ver mucho con que hace muchos años que venimos a Argentina Estuvimos hace muchos años haciendo un circuito muy under Muy sacrificado, poniendo mucha plata para venir Cargando equipos durante muchos años Lugares que han tocado acá Me acuerdo, Cuatro de Copas Que no se compra copas En Moreno En Moreno Locomondo De Ramos Mejía creo que era El primer show fue en Marquí con Expulsados Mirá 2002 o 2003 XLR en San Miguel Hemos tocado en bastantes lugares del under Sí, sí, sí En Lanús tocamos Tocamos en La Plata Entonces eso llevó a que De alguna manera Y después de tantos años Y que en Uruguay Bueno, de alguna manera Teníamos un cierto éxito Y dijimos Oh, estamos remando sobre Dulce de leche acá Y no pasa nada Por decirlo Y pusimos un freno Y cuando pusimos el freno Después de que pasaron un par de años Empezó la cosa a andar Mirá Eso tiene un nombre ¿Cómo se llama? Operativo reclamo Es algo así Cuando uno se hace desear Claro, pero tampoco era una cuestión De hacernos desear Está el abuelo de ustedes ahí No sé Y eras vos Guillermo No, nos pasaba Aparte que en Uruguay Nos iba muy bien Entonces de repente Un fin de semana Encabezábamos un festival Para 100.000 personas Que no sabía en Uruguay Y al fin de semana siguiente Estábamos en Cuatro de Copas en Moreno Tocando para ocho tipos Claro Ocho señores del sexo masculino Tocando ocasiones de amor Tocando después de una banda De pibes de 17 años Que cuando terminaban Se llevaban todo el público Claro Ay Dios Y que les Varias preguntas Alrededor de eso Primero que les hace sentir Porque venís de tocar Literalmente para 10.000 personas Un montón Muchas más personas Y de repente Es la puta madre Es un baño de humildad Es un baño de humildad No, nosotros tenemos La capacidad de reírnos De nosotros mismos Fundamental Entonces este Pero te bajas de un hondazo Claro Baja una pedrada Pero no nos íbamos Tipo vos La puta madre No, no, no Era mío lo que es esto Jua, jua Y te vas a cagar de la risa Te dabas cuenta Que eso también Es lo que somos Claro Y descubrimos Hay cosas que descubrimos Mucho en esos recitales fallidos Como por ejemplo ¿Tengo ganas de tocar Para 10 personas? Literal Esa es una pregunta Muy importante para hacerse Claro Y cuando llega el momento Aunque no quieras tocar ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a tocar? Imposible Vinieron a ver ¿Vas a tocar mal Porque vinieron pocos? No, pero tal vez Tocás rápido Tal vez tocás rápido Como en el segundo Treco A mandarlo Y esto tampoco Además encontramos Toda una renovación De nuestro propio aire Porque fue justamente Tipo cuando Después que te pasa eso Yo siempre digo El asunto es cuando llegas A tu casa Y estás solo Cuando se acabó Todo el chamuyo De no porque Ahora vamos para allá Y ahora Esto salió mal Pero salió bien allá Me explico Cuando salís Ese lugar En un momento Estás solo en tu casa Y decís ¿Vale la pena o no vale la pena? Entonces Para que valiera la pena Inclusive cuando te va mal Tuvimos que cambiar mucho Nuestra actitud Entre nosotros Y nos dimos cuenta Que nosotros Teníamos que alimentar el show Porque ya la gente De repente no estaba delante Ya nos habíamos acostumbrado Que sos una banda Que te va bien Entonces vos entrás Hacés así La gente aplaude Hacés así con la guitarra La gente aplaude No, no, no Claro Y en vez de que te subí 16 años Que es como De repente te das cuenta Que estabas en un rito De rock Que no es estrictamente La verdad La verdad es Que tocás Como sos contento O sea Solo vas a ser feliz Si te va bien Claro Ese tipo de preguntas Claro Solo vamos a tener ¿Te gusta tocar O te gusta que te vaya bien? Lo que pasa es que ahí Te empiezan a aparecer Elementos que exceden A uno como artista Que es Cómo cambia la escena Cómo cambia el sonido Cómo cambian Los países también Cómo cambia todo Cómo cambias vos Vos ya no sos el mismo Y de repente tenés hijos Entonces ya no es Me quedo despierto esta tarde Cuando llegás Tus hijos están Son las 7 de la mañana Y papá es domingo Y tenemos que jugar Y vamos todos a jugar Y hay un detalle menor Que la guitarra Ahí no sirve No se siente bien Papito no se siente bien Tú lo tenés que encarar Y todas esas cosas Y de repente aparecen Bandas nuevas Que se te llevan Toda la gente Y a vos te toca esperar Otra vuelta ¿Me explico? Este festival Del que hablaban En Uruguay Entiendo ¿Qué festival era? ¿En qué año? Claro En el 2003 Del 2003 al 2007 Se celebró En Durazno Que es como Un departamento de Uruguay Que es como Lo que vendría a ser Una provincia de acá Pero que era En el centro del país Se hacía un Pilsenrock Que era una marca de cerveza Y la primera edición Tuvo a la renga Y después Todas las demás Era solo con bandas uruguayas Que en los 2000 El rock uruguayo Era muy convocante Y entonces vos eras Parte de lo que era El rock uruguayo Vos te estabas En la misma bolsa Que La vela Puerca No te va a gustar El cuarteto de nos No sé Un montón de La gente Te escuchaba Porque vos eras Rock uruguayo Y cuando venías acá La gente te escuchaba O sea Te incluía en un circuito Punk rock Entonces toda la lógica Cambiaba Porque los tipos te decían Pero ustedes son punk rock Y hacen baladas Porque nosotros Nos gusta hacer baladas ¿Viste? Y era tipo Bah Entonces eran los uruguayos Que hacen baladas Entonces Era tipo Y se iban pasando Se iban pasando el disco Como de un boca a boca Entonces realmente pasó Que las primeras veces Iban 20 personas Después iban 30 Después 50 Pero llegamos como a un techo Y que fue cuando dijimos Ta No va a pasar más nada O sea Eso cuando fue más o menos Y ponerle 2010 2011 Y claro Después que metes una fecha Que metes 300 personas Y la siguiente van 100 Decís bueno Capaz que Capaz que estamos Demateando mucha energía acá Nosotros ya no somos unos pibes Tenés que elegir bien Las batallas ¿No? Estoy haciendo así Matemáticas rápidas Es más o menos En la época Donde también Porque pasó un fenómeno Muy extraño Obviamente Argentina y Uruguay Son países muy hermanos En la forma de expresarse También la ciudad de Buenos Aires Con Uruguay Sí Obviamente hay distancias Pero nuevamente No hay un puente invisible Que existe Sí También podemos explorar Eso que nos aleja Y eso que nos acerca Pero digo En ese momento Es cuando empieza acá No te va a gustar La vela puerca A ser ya mainstream Y a formar parte De casi el rock Nacional argentino ¿No? Claro Y entiendo que Casi en ese Subibaja En ese momento Nos llevamos nosotros Y decían Y cada vez que estábamos En un lugar Tocando para otros Y decían Bueno mirá que la vela Empezó así A la puta madre Y se transforma en un chiste Cada vez terminamos No la vela Empezó así Y me acuerdo Que hubo un fin de semana Donde tuvimos tres shows La gente que nos traía Dijo No tienen que venir Porque estos tres shows Son importantísimos No sé qué Cuico estaba esperando familia Dijo Muchachos Yo no puedo dejar A mi esposa A punto de parir O sea Arreglamos con un amigo Para que viniera a tocar La batería Ensayamos un montón Y de esas tres fechas Una estuvo bien Y la otra Fueron de esas Y esa fue la vez Que dijimos No quiero hacer O sea No quiero Alguien levantó la voz Fue lo que ha sido yo Y dijo No quiero hacer más Estábamos a las 5 de la mañana En La Plata Esperando la combi Hacía 3 horas Y cuando llegó la combi Cargamos las cosas Y cuando nos dejaron En el apartamento Dijimos Uy Y el batero De este amigo Dice Me olvidé de la cédula En la combi No sea malo Entonces fuimos Averiguando a las 6 de la mañana Donde vivía el de la combi Se había apagado El teléfono Y decir Tal calle Tal número Y viajar dos horas Y tocar un timbre Ay Dios Y habías venido a tocar Boludo De la puta madre Y decir Qué mierda es esto Y mañana llego Y derecho a laburar Porque nosotros Conservamos nuestro laburo Porque nos fue bien De grandes Nosotros somos gente Tenemos un integrante Más joven Por suerte Benjamín Pero somos gente De más de 50 años Nos empezó a ir bien Después de los 30 ¿Me explico? Claro Entonces ya teníamos Nuestros trabajos Nuestras vidas hechas Y no los dejamos Por suerte Pero se hacía durísimo Se hacía cuesta arriba Y obviamente Lo has dicho Pero que Volver a tu casa A preguntarse Realmente Tipo Bueno Pero me gusta tocar O me gusta que me vaya bien O algo medio en el medio Que es medio como la respuesta Más honesta No me decís Tipo No me gusta tocar Pero si si va a ser Solo por otra persona También se hace otras cosas Más allá de eso Me imagino que ha habido Como también momentos límites Donde uno dice Che la verdad Dejemos ir a Buenos Aires Por un toque Porque no tengo ganas De comerme esta Y me imagino también De haber habido Varios momentos De reconfirmación De mirarse entre todos Y decir Che es por acá Está bueno Esto pinta Esto vale la pena ¿Se acuerdan De algún momento así Donde hayan dicho Un momento donde hayan dicho Esto es o una coronación O una consagración O por lo menos Una revalidación Para ustedes como grupo ¿No? No Tuvimos un show En Uniclub Ponerle 2017 2016 Después de haber Pasado No sé si llegamos A un par de años Sin venir Porque tratamos De que el vínculo No se cortara del todo Obvio Pero si de frenar un poquito Y decir Capaz que no quiero ir Tres veces por año Capaz vamos una vez por año Y vemos que pasa Y armamos un show Con Buitres Bueno que es una banda Ya súper popular Y es O sea No quiero sonar demagógico Pero es verdad Que el público argentino Tiene algo que Es Solamente te pasa en Argentina ¿Entiendes? Entonces Estaba un poco de la orca Este No sé Viste es así Saluda a todos los amigos uruguayos También No bueno Pero es así Todas las bandas lo dicen Nosotros A nosotros en Uruguay Nos quieren mucho Por suerte Pero acá había una efervescencia Viste como que Te encaraban como si fuese Una banda extranjera Que lo sos Lo sos Obvio Pero claro Uno no se siente extranjero acá Porque están Somos muy parecidos Hablamos el mismo español Salvo por tres palabras Épicas Que nos vamos cambiando Después somos muy hermanos Exacto Y me acuerdo de mirarnos Arriba al escenario Y onda Somos los giles Como no regamos esta plantita Que de última Tampoco es que Tendrás que subir un avión Y llegar Y endagueado O sea Es tipo Cruzar el río Y nada Y es como Está todo bien O sea Ahí fue Lo que yo te diría Que empezó a pasar algo A partir de ese Uniclub con Buitre Que después hicimos Uniclub solo Con gente Con bandas de acá Después fuimos a tocar El teatrito Fuimos a tocar el gru Encontrar los amigos Correctos Para Las amistades Para los compinches Para estas aventuras Porque vos Das muchas cosas Pero precisás otros Que jueguen contigo En la misma frecuencia Viste Esa apuesta constante Que tiene La autogestión Que es Nadie te precisa Sos vos el que Decidís que tenés Que hacer algo Claro No es un mercado Que está esperando ¿Me explico? Nadie te llama tampoco Vos estás arriesgando Y estás arriesgando En un momento dijimos Vamos a empezar A arriesgar arriba A ver qué pasa Y en realidad Fue con las apuestas De salas más grandes Que nos empieza a ir mejor Qué loco ¿no? Entonces Como uno diría No boludo Para hacer algo chiquito Que hay gente En vez de hacer muchas cosas chicas Empiezan a ser menos Más grandes Eso demuestra Que con 30 y pico Años de carrera Todavía no tenemos Ni idea De nada Básicamente No somos Con instrumentos musicales Pero nos gusta mucho tocar Exactamente Eso es lo que tiene ventaja Pero es así Tengo ahora También varias preguntas En un panorama musical Por lo menos acá en Argentina También después Me interesaría Nos cuenten un poco Qué carajo anda pasando En Uruguay Pensé que nos cuenten ellos También que ven de nosotros Ah bueno Eso también puede ser Muy bien No pero Yo siento mucho Como que El mundo se hizo muy pelotudo Con el rock ¿No? El último tiempo Hasta se ha llegado A decir muchas veces Que el rock estaba muerto Que no Ahora sí que se acabe el rock Y como siempre El rock está tipo Chúpame bien la verga Esperame un toque Y cuando te querés dar cuenta Se siente súper vigente Ustedes nunca han traicionado Ni la música que hacen Y eso no quiere decir Que no hayan evolucionado Y que no hayan cambiado Y aprendido Y también Nada Como van Escuchando nuevas cosas Pero se siente Medio como una victoria Como decir Chupenla hijo de puta Siempre estuvimos tocando La guitarra con distorsión Incluso en todos estos años Donde parecía Que no pasaba nada Con esto Y de un poco Yo por lo menos Yo sí Yo sí porque Miro a todos los tipos Que te decían Cuando empezamos con esto O sea Empezamos en principios De los 90 ¿No? En el momento Del auge del grunge Nosotros decidimos Empezar una banda De pan rock retro Pan rock alimentado Desde los 70 Por suerte Unos años más tarde Salieron otras bandas Que estaban haciendo Algo similar Como Green Day Off Claro Ransi ¿No? Que se volvió muy populares Pero en ese momento Cuando salimos No existían esas bandas Era más 60 Led Zeppelin Exacto Y te decían Y te decían Pa, los Ramones Qué cosa más vieja Y qué cosa más vieja Entonces claro Cuando vos ves Y ves que los Esos artistas Que vos tomaste Como referencia No solo siguen vigentes En su obra Sino que siguen vigentes En su estética En su manera De cómo encarar En eso de La parte más Si se quiere Conceptual de la música Por más que sea Una música simple Tiene mucho Conceptual Esa simpleza Es una simpleza Que se abraza Es una simpleza De todas maneras Elegante Para lo que A lo que ha evolucionado La música Que va hacia Más simpleza todavía Lo nuestro parece Elegante Claro Entonces este No hay nada más lindo Que jugársela por algo Y que eso algo Y que ese algo Perviva Pero yo creo que Más allá de los estilos Como vos decís O los géneros Son las canciones Las que tienen que Mantenerse vivas Y eso En eso el rock and roll Está demostrando Que hay canciones Que se siguen Manteniendo vivas Porque Tiene un concepto A nivel personal Pero en muchas De las cosas nuevas Se apoyan en estéticas O en melodías De rock and roll Conocidas Porque siguen siendo Hay un lugar ahí Que se puede seguir Yendo a A robar Es loco Porque No solo Argentina Sino también Medio del mundo Se está yendo Toda la mierda Básicamente Por decirlo de una manera Muy simple Hay un montón de guerras En todos lados La tecnología avanza De una manera Que ya no se empieza Incluso a mí Que yo soy Una trola de la tecnología Y me encanta Y me convertir A cualquier pelotudez Que tiene una lucecita Te empieza a dar miedo Y decís tipo Che no nos estaremos Yendo de mierda Y parecería ser Como el escenario Ideal Para el rock Para el punk rock Para movidas Súper media fuertes Y sin embargo Todavía Me sigo encontrando Con estos No sé Como ídolos fugaces Viste Un chabón que viene La rompe Paga tres canciones Y pasan dos años Y es loco eso ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo la ven? Lo que pasa Es que nosotros ya O sea Somos conscientes De que ya O sea Nosotros No podemos Aspirar A ser parte De algo que está vigente Para una generación O dos Más jóvenes O sea Yo tengo hijos De 21 años Que por suerte Escuchan rock Pero No puedo pretender Que escuchen La misma música Que escuchaba yo Que aparte Data de otra De otra idiosincrasia Es otra manera De trabajar Hoy en día Un pibe Con una computadora En su cuarto Puede hacer un disco No precisa Ni un solo compañero De banda Literal Y es como decía Joe Stramer Cuando vos vas a ver Una banda de rock and roll Y ves a cuatro personas Haciendo música juntas Cantando en armonía Y todo A vos te hace sentir Stramer decía Te hace sentir bien Con la raza humana Como decir Vos Podemos Podemos hacer esto juntos ¿Entendés? Eso que dice Hugo Es así Somos gregarios O sea Claro Nos gusta juntarnos A disfrutar de las cosas Y lo que vos decís ahora De la tecnología Es una hipercomunicación Pero en realidad No estamos conectados No estamos en la misma Conversación Estamos hablando De lo mismo Pero no nos estamos Escuchando No estamos intercambiando Esa desaparición De la Perdón De la 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 Genera una De la De la De la Que se va Toda la Mierda Pero no Por la Tecnología No Por la Inteligencia Artificial Se va En la Mierda Porque no Nos podemos Hablar Entre nosotros Entonces Que vos Tengas Una banda Donde la Gente se Tiene Que venir A ver Donde el Volumen Es tan Sideral Que no Vas a Poder Hacer otra Cosa Que ver El show Claro Obvio Me Vos Sabes Que Nosotros O Juntarse Para Comer Un Asado Es como Hacer la Revolución Ya Es Juntarse A discutir En serio De algo Es como Hacer la Revolución Si Tocas Con una Bandita De música Y esas Personas Que están Enfrente A vos Sean 50 Sean 500 Estamos Sintiendo Lo mismo Por un Ratito Algo Que solo Te da El Fútbol De repente Que es El De los Pocos Lugares Donde Nos Podemos Encontrar Como dice La Canción De Los Avaleros El Rasca Y El Doctor Esa es La gracia Del Fútbol Ahora Si El Fútbol Solo Van Terminando Yendo A la Clase Alta Como Pasa En Europa Y Como Me Dice Mi amigo Hugo Que Cualquier Selección Desde Europa Mete Un Gol Y Suena No Ellos La Cantan Todos Van A cantar La Canción Vos 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 La NBA Y Todavía Siguen También Anclados Cada vez Que hay Un Tempo Pasan Un Tema Y Es O O O Si No Pasa Pero Ponele Que ahí En la Cancha Están Tirando Pasos Están En Un Pan Pan Es Es Una Boludez Pero Es Eso no Es el Mundo En que Vivimos No Podemos Ver Por la Tele Pero No Vivimos No Bueno Es Te Hay que Prender Fuego Patrulleros Vivemos En el Mundo Donde Una Banda Rock And Rock Toca En La Esquina De Casa Y Te Vas A Clavar Una Cerveza Y Durante Media Hora Está Todo Bien Mañana Vemos Es Una Buena frase Hablando De Conceptos Y De Cuidado Conceptual Y Están Medio Ligado A Todo Este Manifiesto Que Acaban De Proclamar Que Mierda Stroski Becna Buena Pregunta No 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 Es Fastidio Trato De Ser Sintético Para No Irme Porque Buscálo En Youtube De La Revolución Rusa Hasta 1997 Es Una Buena Pregunta Para Nosotros Quiero Ver Que Contesta Con Hugo Éramos Compañeros Del Secundario Que Era Cuando Queríamos Tener Una Banda Y Alguien Nos Dice Una Banda Punk Se Tendría A Trotski Era El Momento De La La Cris De La Unión Soviética Tiran Abajo El Monumento A Stalin Tiran Abajo El Monumento A Lenin Y Decimos Bueno Vamos a Levantar El Monumento Trotski Trotski Era Parte De Ese Grupo De Los Bolcheviques Se Fue Antes De Que Stalin Y Lenin Desarrollaran La Dictadura El Proletariado Y Toda Esa Cuestión Se Abrió Porque Se Volvió Un Enemigo Automático Y Como Era El Disidente Para Siempre Nos Pareció Muy Copado Pero No Sabemos Mucho Más De Trotski Y Por Honestidad Intelectual Jamás Nos Pusimos A Estudiar Trotski Para Explicarle A la Gente Que Tenía Algún Vínculo Para Nosotros Le Pusimos Bengaran Para Que Suene Raro Terrible Nombre Teníamos 17 Años Y Dijimos Chau La Banda La Empezamos Cuatro Años Después Bueno Pero Ya Tenían El Nombre Salimos A Grafitear Ya Habíamos La Democracia Rusia Ya Se habían Repartido El Botín Pero Nosotros Lo Llamamos Trotski Es Buenísimo Porque También Te sirve Para Autofobiarte Igual Como Empezás A Pintar 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 Y Bueno Supongo Que Somos Una Banda Supongo Que Vamos A Grabar Unas Canciones Exactamente Pero No Te quiero Chamullar Con que Tiene Una Lógica Les pedimos Disculpas Porque Sabemos Que Hay Mucha Gente Trotskista Acá En Argentina Que A veces Nos Vienen A Conversar Con Nosotros Y Nos Traen Algún Panfleto Y Se van Cabizbajos Desilusionados Muy Bien Personas Que Merecen Ser Desilusionadas Porque Su Partido Político No Los Está Desilusionando Lo Suficiente Como Para Hacer La Bien Igual En Momento La Escena Joven Digamos La Que Todavía Para Mí No Llegó Al Mainstream Pero Está Arañando Y Está A punto De Meter Un Batacazo Es Lo Que Se Está Llamando Como La Escena Post Pandemia Que Uno Usaría De Ejemplo Para Hablar De Escena Post Pandemia Después Hay Muchos Derivados Y Hay Gente Muy Joven Que No Que Hace Música Que No Entiendo Cuando La Escucharon O Quién Se La Pasó Estás leyendo El dato De que Trotsky se Culeaba a Calo Es cierto pero no no es pertinente lo puso la producción pero el marido le Diego Rivera le ¿En cuál anda Uruguay hoy en día según ustedes lo que pueden ver lo que chusmean Mirá en Uruguay está lleno de artistas hay muchísimos artistas de distintos géneros muchos van por esos caminos el asunto es que en Uruguay vos no tenés un público base para ser alternativo ¿me explico? Ok sí entre alternativo y mainstream es un escalón pero es altísimo es gigantesco treparlo hay un pozo gigante porque es tocas para cien cien doscientos pero no 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 hay cien todas las semanas sufren muchísimo las bandas emergentes pero vos ves mucho yo por lo menos veo muchos artistas emergentes que tienen la personalidad de buscar su propia estética no siguen el camino de otro me explico y se la juegan y buscan y le buscan la vuelta muchos terminan desarrollando sus carreras acá claramente y mainstream hoy en día en uruguay seguiría siendo fuerte el género urbano por ejemplo no mainstream en uruguay es un género que se llama no sé es un género que mezcla el sonido campestre el gauchesco con el melódico internacional eso es lo más popular de uruguay pero por rojo como si fueran los nocheros solistas que cantan con guitarras acústicas los nocheros con guitarras eléctricas cantautores que tienen un montón de cosas super interesantes para decir son de otro planeta para nosotros pero no o sea como es Uruguay te los cruzás a todos y con todos podés hablar todos dialogan contigo son toda gente trabajadora y te da pena tirarle piedras al racho si querés bloqueamos el video pero Uruguay puede decir no no es que son gente bien pero no pueden ser todos gente bien Guillermo no te caras dale quién es ese que le está cantando a la novia hace 10 años y digo dale amigo la figura máxima es Chacho Ramos Chacho Ramos lo invitó a la vela a tocar en el fin de chico en la telerena y la rompió es un tipo popular de verdad todo el público de la vela fue como si hubiese subido por McCartney es una cosa impresionante y te sube con una Stratocaster y te toca el suelo de Sultanes del Swing por ejemplo te toca una chamarrita te toca lo que sea pero ese público también lo que pasa en Uruguay es que toda esta discusión un poco sorda de la que hablábamos se transformó ustedes tienen que entender Uruguay yo siempre digo los argentinos no sacan bien como es Uruguay se piensan que son tranquilos pero en realidad son callados que no es lo mismo banco está muy bien qué buena la analogía el argentino viene así el uruguayo parece que está así con las manitas pero atrás tiene un facón claro cuando nadie te va a cortar y vos no te vas a saber que él te cortó y te estás desangrando él te va a vender la mierda es así el uruguayo no es tan bueno como ustedes se piensan es más recatado no me quieren hablar de política y geopolítica o política internacional pero sí Uruguay no Uruguay va a reparar adentro sí, sí y no se porta bien no, no es calletano tienen bastante de nuestros dólares por decirlo bueno, claro sí con todo respeto a nosotros que vengan alguien los tiene que tener a nosotros se nos cayeron Octavio se nos cayeron boludo puta madre Dios mío me quedaría hablando 1500 horas pero no me quiero quedar sin temas para escucharlos sin tiempo para escucharlos tocar totalmente más que nada que ya está todo tan armado como uno soñaba que armé yo les quiero decir a mí me han dicho bajada de línea de las más altas autoridades de esta institución habla bien de los uruguayos de Trotsky y Ben Garán no, para nada eso no necesito de nadie melodía lo sé porque les temo profundamente no, mentira que no se podían meter baterías en este estudio hermoso grande que tenemos lo cual a mí siempre me partió el corazón así que quiero que sepan y agradecerles en persona que gracias a ustedes vamos a meter más baterías acá adentro lo lamento o capaz que gracias a nosotros es la última vez que hemos hecho una batería no, no creo ayer veíamos como el baterista de Ju le ponía un petardo a su batería eso no lo hacen ustedes no, no, no no en este caso lo voy a anotar no en este caso pero en el Vorterix capaz que podemos hacer el show de Vorterix podemos poner un petardo que recuérdenlo es el 20 de julio quedan pocas entradas quedan muy pocas entradas quedan dos quedan dos quedan dos muy caras igual esas dos porque son súper especiales no mentira quedan pocas entradas no duerman es ya muchachos muchas gracias por venir a charlar con nosotros fue hermoso bueno, gracias por la invitación por favor gracias por la invitación es un honor para nosotros que nos hayan invitado muchas gracias en serio vamos ahora derecho si les parece a una tanda y cuando volvamos escucharemos a Trotsky no es moda es evolución Vorterix estamos donde vos querés llega el momento entonces para todo el mundo porque esto sale literalmente en todo el mundo esto es Trotsky y Ben Garan adelante Trotsky y Ben Garan ya pasada la hora de cerrar yo me iba pero pedí una más sos lo mejor que me pudo pasar sos el antídoto contra todo mal y si esta noche muero el funebrero la sonrisa no me podrá borrar ¡Gracias! 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 Llegaste al bar Trágica y fatal Escupiendo fuego por los ojos Ibas paseando tu elegante soledad Yo me iba Pero pedí una más ¡Una más! Son lo mejor que me pudo pasar Sos el antídoto contra todo mal Y si esta noche muero el punedrero La sonrisa no me podrá borrar El cajón va a tener que cerrar La sonrisa no me podrá borrar La sonrisa no me podrá borrar La sonrisa no me podrá borrar Ya no puedo parar Es demasiado tarde La cosa está que arde Sé que me voy a quemar Pero ya estoy jugado No hay tiempo para pensar Ya no puedo parar Aunque me cuide salida Sé lo que quiero en mi vida Y lo voy a buscar No pido permiso Solo te quiero avisar Ya no puedo parar Trotsky venganán para todo el planeta Tierra a través de Vorterix Ya no puedo parar Aunque vengan negociando Prefiero morir peleando Que de rodillas terminar ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué más puedo esperar? Siempre ha sido así Y no voy a cambiar No puedo parar inta Sé ¡Seg! ¡Ey! 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 ¡Hey! 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 ¡Ey! No sé qué es lo que me mueve, no sé qué es lo que me duele, no sé qué es lo que hago mal. Ya sé que no hay taco, ya sé nada es un trabajo, pero ¿cuál es el precio que hay que pagar? Tanto tienes, tanto vales, solo sirve ganar y nada más. Yo quiero ver la luna reflejada en el mar, perder el tiempo con amigos, nada en qué pensar. Sentir la brisa de tu aliento muy cerca de mí, sentir por un momento que no todo tiene un fin, tiene un fin. No te vayas esta noche, no te vayas por favor. ¿Por qué nada se detiene? ¿Por qué nada es suficiente? ¿Por qué todo tiene que cambiar? Sé que no existe un final feliz, solo historias sin terminar. Yo quiero ver la luna reflejada en el mar, perder el tiempo con amigos, nada en qué pensar. Sentir la brisa de tu aliento muy cerca de mí, sentir por un momento que no todo tiene un fin. Tiene un fin. Yo quiero ver la luna reflejada en el mar, perder el tiempo con amigos, nada en qué pensar. Sentir la brisa de tu aliento muy cerca de mí, sentir por un momento que no todo tiene un fin. Tiene un fin. Tiene un fin. Parado en la disco, gargajeando de colmillos, ahí va otro trago que no pagas. De noche nunca te faltan los amigos, de día nadie te quiere saludar. Y repetís que soy un perro porque yo no me puedo emparrillar. Parado en la disco, en la puerta del baño, viví jugado, ya no pensás, sos un regalo, solo te falta el moño. Y repetís que soy un perro porque yo no me puedo emparrillar. Sos de los que saben quién es gente, sabes de paliza, palo y palo porque nunca te enseñaron de otra vida. El barrio es difícil, pero vos sabes jugar. Parado en la disco, parado en la disco, parado en la disco. Sos de los que saben quién es gente, sabes de paliza, palo y palo porque nunca te enseñaron de otra vida. El barrio es difícil, pero vos sabes jugar. Sos de los que saben quién es gente, sabes de paliza, palo y palo porque nunca te enseñaron de otra vida. El barrio es difícil, pero vos sabes jugar. Pero bueno, puta madre. Hay más. ¿Hay más? Así como lo ves, somos la banda más por honga del lugar. ¿Qué? No es por el amor de Dios. Pero por honga en fuerte, boludo. Esta se llama Tarde Sol. Siguen rebotando en mi cabeza, viejas ideas filosas que cortan como titeras, siempre a mi lado, camina la rabia, el ruido del trueno, la furia de las estrellas. No sé dónde voy, pero no estoy perdido, de a poco voy haciendo mi camino, te gusto en el viento, yo no te olvido, Tarde de sol, mucho no pido, viejas historias, buenos amigos, no preciso más. Salimos a buscar, vamos a cantar, para reír y llorar. Con el vaso en alto, por los que ya no están. Te busco en el viento, yo no te olvido, Tarde de sol, mucho no pido, viejas historias, buenos amigos, no preciso más. Tarde de sol, salimos a buscar, vamos a cantar. Para reír y llorar, con el vaso en alto, por los que ya no están. Con el vaso en alto, nos volvimos a encontrar, Tarde de sol, mucho no pido, lejos de todo, asado y vino, viejas historias, buenos amigos, no preciso más. Salimos a buscar, vamos a cantar, para reír y llorar. Entonces, con esta canción nos acordamos y nos prometemos siempre que el fin de semana que viene hacemos un asado. No estoy perdido, no sé a dónde voy, pero no estoy perdido, ¿cómo es? Muy lindo. Muy lindo. ¿Y cómo suena el mes a buggy ese? Estaba fijando, ni un pedal, nada, pero ¡plá! Ahí la distorsión, no se necesita más, la verdad. De mil dólares es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, 20 de julio. Solo es que vengan, no sean pelotudos, compren las entradas. Nosotros nos retiramos, boludo. Nos retiramos. Y hay que ahora, como un helado de champagne. Sí. Con limón para cambiar el gusto. Me parece genial con la canción que nos vamos a ir. Nos vamos a ir escuchando Angels de Robbie Williams. Mi nombre fue Tomás Pardolini. El mío Octavio Majul y esto fue... Que rompimos. Nos vemos, chau. Nos vemos el lunes. Mañana y pasado no hay programa. Chao.